Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que estéis pasando un muy buen mes de agosto, que estéis descansando. En este vídeo, que espero que sea lo más breve posible, vamos a concentrar mucha información de valor y vamos a ver qué es lo que podemos esperar del mercado y sobre todo vamos a diseñar un plan a partir de septiembre de 2024. Así que quédate conmigo en este vídeo porque creo que hay mucha información de valor que te interesa. Empecemos. ¿Qué es lo que está pasando? Un vuelo a la seguridad. ¿Qué significa un vuelo a la seguridad? Significa que los inversores creen que va a haber una recesión debido a la bajada de tipos de interés, abandonan los activos de riesgo como puede ser la bolsa, puede ser obviamente las cripto y se van normalmente a comprar bonos. Bonos. Por eso el rendimiento de los bonos a dos años, que comentamos en el último vídeo, ha bajado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo va a comprar bonos, entre ellos a convencimiento a dos años, el precio de los bonos sube porque hay mayor demanda, pero el rendimiento de los bonos baja. Con lo cual, cuando el rendimiento baja en picado, lo que nos está diciendo es que la gente está comprando bonos. O sea, que los bonos se van a revalorizar, obviamente baja su rendimiento. Cuando ocurre esto, el dinero sale de lo que es la renta variable y se va a la renta fija. Con lo cual, todas aquellas personas que tienen bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, obviamente van a verse beneficiados a partir de septiembre. No en términos de rentabilidad, sino en términos de valor del bono. Así que hay muchísimo miedo en el mercado. Ha caído la bolsa, las criptomonedas han caído muchísimo. Nosotros en este canal llevamos ya semanas y vídeos anunciando de esas caídas de Bitcoin. Por eso, yo sé que son vídeos que estos no traen muchas visitas, que no gustan, porque la gente lo que quiere es que le digas que el mercado va a subir siempre, infinito. Que esa criptomoneda se va a hacer un por diez. Y lo hemos hecho en este canal. Ha habido vídeos de criptos, pero cuando tocaba hacerlos, ahora mismo no. Y vamos a ver algunas métricas, vamos a ver algunas páginas web para tener una idea más o menos clara de qué es lo que está pasando en el mundo cripto, qué oportunidades hay y qué plan podemos diseñar. Desde luego, lo que no es un plan ahora mismo es si baja más, compra más. O cripto que estoy acumulando. Lo estoy viendo en muchísimas redes. Sabéis que en este canal nosotros jamás criticamos otros canales, mencionamos a gente, no nos interesa todo eso, pero sí que me parece muy responsable que haya personas que te inviten a comprar en un momento donde no hay que comprar. Hay que tener en cuenta que estos vídeos lo ven mucha gente, con lo cual una persona que hace vídeos en YouTube tiene responsabilidad porque pese a que no es nunca una recomendación de versión, hay muchas personas que ven un vídeo y corren a comprar. Con lo cual hay que tener un poquito de cuidado con lo que se dice y sobre todo en el momento en que se dice. Dicho esto, empecemos con Blockchain Center. Pues mira, aquí tenemos el arcoiris de Bitcoin. Ya sé que mucha gente dice que esto no sirve para nada, que es una chorrada, que son todas fantasías, que no se puede tener en cuenta. Lo sé, lo he leído en muchísimas partes. Vale, el arcoiris de Bitcoin existe desde que existe Bitcoin y lo que marca son los ciclos en función del halving. Ya hablamos de esta página web en otros vídeos. De hecho, te dejo aquí el vídeo donde analizamos cómo funciona esta web. Y principalmente esta web lo que nos dice es que las mejores zonas de compra de Bitcoin son cuando el precio se encuentra entre la zona azul y sobre todo entre esta zona morada lila que tenemos aquí abajo. Vale, pues si nos ceñimos solamente a esto, el precio de Bitcoin por poder podría caer hasta los 39.500. Podría llegar a esta parte baja de esta zona lila. Podría hacerlo en las próximas, fíjate, de cara a finales de agosto. Llegaríamos hasta los 38, 38, 39. Y si lo hace de cara a septiembre, octubre, pues podría caer también hasta los 39. Hasta aquí el precio podría caer. Y según este arcoiris podría ser una buena zona de compra. Pero es que Bitcoin ahora no ha caído. Hasta aquí está ahora mismo en 55.000 rebotando. Este arcoiris lo puedes tener en consideración sobre todo si eres una persona que va a largo plazo, que hace pequeñas compras. Una estrategia ultra sencilla en cripto, o sea, para niños de 10 años, que muy poca gente respeta. Y al final es una estrategia que hasta ahora ha sido súper ganadora. Es comprar Bitcoin solamente cuando esté en la zona azul o lila. Punto. O sea, esta ha sido una estrategia, en lugar de hacer un DCA todos los meses, es hacer un DCA por zonas. Es una estrategia que el que la haya hecho es imposible que esté en pérdidas. El que no haya luego trasteado, ido a Twitter, comprado, vendido, hecho esto, usado toda su liquidez, esas cosas que suele hacer la gente. Pues la verdad es que es una estrategia muy, muy sencilla. Tenemos esto por un lado. Por otro lado tenemos la USDT Dominas que no puede faltar en ningún vídeo. O sea, nosotros ya no podemos hacer vídeos sin esto. Pero bueno, bromas aparte, la dominancia de USDT es lo que tienes que controlar. Si quieres diseñar un plan de acción y quieres operar en cripto, tienes que saber cómo funciona la dominancia de USDT. ¿Por qué? Porque tú te vas a ir a semanal, a gráfico semanal. Y lo que ves es que la USDT, pues primero, la dominancia de USDT ya ha roto la media móvil de 200. Fíjate como esta vela, nosotros utilizamos velas equinasi, si sigues el canal lo sabes. Y si no sigues el canal te invito a que te suscribas, que es un clic. Y la verdad que tienes mucho, mucho, mucho contenido de valor, gratuito. Pues aquí tenemos una vela que no tiene mecha. Las velas equinasi cuando son alcistas, cuando son verdes y no tienen mechas abajo, a diferencia de las velas japonesas, lo que indican es un momentum muy fuerte. O sea, que el precio está fuerte. Esta vela semanal está fuerte. Obviamente faltan cinco días para que cierre, pero ha roto ya la EMA 200 y nos vamos en diario. También está fuerte, obviamente ha llegado a esta zona de los seis, que es una zona de venta institucional. Ves que tienes estas dos resistencias de aquí. Hay que ver si la rompe o si no. Si la USDT Dominance rompe estas dos líneas, se va a ir al 8%, que es esta línea de aquí que tiene semanal. Fíjate como el semanal, recuerda que siempre es el análisis macro y el diario es el análisis importante donde normalmente se ejecuta. ¿Qué más vemos aquí? Vemos que el ADX, este es un indicador que puedes encontrar en TrendView. Hicimos un vídeo explicando cómo funciona este indicador, que te lo dejo aquí arriba. El ADX se ha puesto en verde y ha superado el 20. Cuando el ADX supera el 20, lo que te está diciendo es que la tendencia es fuerte. No te dice si la tendencia alcista o bajista, la tendencia en curso. Ahora mismo la tendencia en curso es la alcista, por eso se colorea de verde oscuro. Con lo cual te está diciendo, la tendencia alcista de la USDT Dominance está ganando fuerza. Y eso significa peligro, no se puede invertir en cripto. Pero estamos empezando a ver que el mercado cripto se ha desplomado, por eso traigo este vídeo. Se está desplomando y puede que se siga desplomando en las próximas semanas. Por eso hay que estar pendiente de esto, porque en el momento en que la USDT Dominance, por ejemplo, llegue en semanal, si es que llega al 7 o 7, 9, 8%, aparezca, por ejemplo, una divergencia bajista de RSI, aparezca una reversión en el ADX y una vela de rechazo o una vela de ver aquí, pues puede ser muy buena señal de ahora sí estamos en un suelo, ahora sí las altcoins están realmente reventadas, ahora sí se puede utilizar una parte de la liquidez, pero ahora no, ahora no es momento de usar nada, ahora es momento de descansar. Yo veis que estoy aquí al pie del cañón, sigo haciendo vídeos. Pese a que las próximas dos semanas me iré fuera de vacaciones, también tenemos un pequeño asueto en las clases en vivo, en Fórmula Cripto, pero bueno, luego volveremos con las pilas cargadas y sobre todo volveremos para ver qué es lo que ha pasado con esto. Donde sí seguiré colgando información es en el canal de Telegram, que lo tienes aquí abajo, Francesco Espinollo Oficial, te registras, es gratis, todos los días tienes información sobre el mercado. Te lo dejo aquí abajo y es el único real, porque luego hay otros canales que son fake, que te piden datos, que son scam, que utilizan mi nombre y no soy yo. Vale, pues la OSDT Dominas tiene mala pinta. ¿Qué más tenemos por aquí? El estándar 500 está en esta zona, podría tener un rebote en semanal, podría tener un rebote si de repente el tesoro americano se empieza a emitir otra vez deuda infinita y con eso dan liquidez al mercado. Al final, la emisión de deuda por el tesoro americano es una manera, es otra manera de hacer un quantitative easing. O sea, no solo está la FED creando dinero de la nada, sino que también el tesoro americano lo que puede es emitir más bonos, más bonos de deuda, eso es dinero, coge de los inversores, dinero prestado. Aquí tenemos el SP500 tiene mala pinta, tanto en semanal como en diario. En diario ha caído mucho. Habrá que ver si aguanta, si tiene algún rebote y sobre todo si hace algún tipo de máximo más alto, porque si el SP500 llega a hacer un máximo más bajo, rebote hasta aquí, lo más probable es que sigamos teniendo caídas. ¿Qué más? Tenemos los bonos corporativos que son los que adelantan movimientos del SP500, los High Yield Corporate Bond, los tenemos en gráfico semanal con un rechazo claro aquí. O sea, esto significa mala pinta para la bolsa. Lo único bueno que vemos aquí es que está esta zona azul y esta zona naranja muy, muy juntas. Hay que estar pendiente. Aquí la verdad es que es una moneda al aire. Yo creo que es más bajista que alcista, salvo que haya algún tipo de intervención. Bitcoin. Bitcoin es lo contrario a la UST nóminas. Es verdad que ha aparecido esta señal de bull en semanal, pero Bitcoin se ve bajista. ¿Por qué se ve bajista? Porque ha hecho unos máximos más bajos. Unos máximos más bajos aquí, porque venía de una divergencia bajista en semanal. Tenía una divergencia bajista en diario, aquí. Espera, que se me ha ido el dibujo. Aquí tenía una divergencia bajista también. Tiene el ADX que está ganando fuerza alcista en diario. Está en 28. Tiene estas zonas de aquí, que son zonas de liquidez, hasta los 36. Fíjate cómo esto coincide bastante 38 con lo que vimos del Alcoiris. En semanal tiene esta zona hasta los 26. Pero no sé. Yo personalmente no creo que llegue tan abajo. Pero vamos, todo es posible. Si nos vamos a los futuros. A los futuros de BTC. Los futuros de BTC recuerda que se miran con velas normales. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que había un gap en los futuros en diario. Y que esos gaps en el 99% de las veces se rellenan. ¿Qué es lo que vemos ahora? Fíjate lo que vemos ahora. Este era el gap que teníamos. Era un gap del 15 de junio. El mercado viene y va a rellenar este gap. Lo veis que aquí rellena este gap. El mercado cae por debajo de este gap. Pero a la vez genera otro gap. Otro gap que está aquí. Que está aproximadamente aquí. Y que llega hasta los 62.000. ¿Qué podría pasar con Bitcoin? Podría pasar tranquilamente. Que el precio suba, rellene este gap. Haga un máximo más bajo. Más bajo que este. Y luego caiga a esta zona de 44. Esto podría pasar con Bitcoin. Ahora mismo es un momento para, desde luego, observar, cerrar posiciones short. Porque es posible también que vayan a liquidar arriba. Y ver qué es lo que ocurre. Pero, desde luego, no es un momento para comprar Bitcoin en spot. Para mí, por lo menos. Esta es mi opinión. Fíjate cómo la de X en diario también está cogiendo fuerza. La verdad es que no me gusta nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el tema de acciones. Vamos a ver, ¿alguna acción? El tema de acciones, simplemente comentaros. Yo, por ejemplo, he vendido Starbucks. He vendido. He vendido con ganancias muy, muy mínimas. Pero no me acababa de fiar. Sí que tengo una posición abierta, pero en option. En opciones. Tengo un contrato. Esto, quizá más adelante, lo traeré aquí al canal. El tema de las option. Ponme en los comentarios si te apetece que traiga contenido relacionado con las option. Yo me estoy formando muchísimo. No soy un experto en option. Por eso estoy estudiando desde hace meses. Desde hace tiempo leyendo, estudiando a diario para aprender bien una estrategia y saber cómo funciona. Y obviamente estoy estudiando con personas que llevan muchísimo tiempo en esto. Aquí en Starbucks, como decía, tengo solamente una posición de opciones abierta. Tengo McDonald's vendido, que lo comentaba en el grupo de Telegram. Y sí que me quedo con posiciones de Nike. ¿Por qué me quedo con posiciones de Nike? Porque Nike en algún momento, para mí, tiene que venir a rellenar este gap que tiene en diario y que tiene hasta los 92.34. Para mí, 92.34 es un buen target para salirse. De coger ganancia y salirse. Y si Nike sube más, pues una lástima. Pero recuerda que nadie se hace pobre por sacar ganancias. El plan es el siguiente. Muy, muy sencillo. Porque si no, luego la gente dice, no has hablado del plan. Vale. Mira, el plan es este. Si nosotros marcamos la USDT Dominance en semanal, espera que se me ha ido esta línea. Si la marcamos en semanal, el plan es muy, muy sencillo. Es esperar a que la dominancia de USDT llegue al 8% si es que lleve. Si la dominancia de USDT llega al 8% y remite, ahí se activa el plan. Y ese plan se puede activar. Uno, después del 18 de septiembre. ¿Por qué el 18 de septiembre? Porque el 18 de septiembre es cuando va a haber próxima reunión de la FED donde posiblemente se van a bajar los tipos de interés. Puede que haya un crash, puede que no, puede que haya alguna sorpresa, incluso puede que haya alguna reunión de emergencia y los tipos de interés se bajen antes. Por ejemplo, a finales de agosto. Vale. Pues en el momento en que la USDT Dominance llegue en semanal al 8% y tenga algún patrón de reversión, como por ejemplo una divergencia bajista, una señal de ver, allí se puede empezar a mirar el tema ALCOX. Pero al mismo tiempo hay que mirar la dominancia de BTC y la dominancia de BTC también tiene que remitir. Así que esas dos características. Uno, USDT Dominance que llegue al 8% y remita o que llegue al 7,50 pero que tenga reversión en semanal. Dos, que la dominancia de BTC también en semanal tenga algún patrón de reversión, como una divergencia bajista, como una vela roja, una señal de ver. Esas dos condiciones son fundamentales. Paso 3. Ir a buscar aquellos proyectos del top 100 que tengan un FDV, es decir, una relación entre el supply en circulación y el total supply de uno o muy cerca de uno. Y se pueden incluir en el portfolio entre 4 y 5 de estos proyectos, manteniendo un 30-40% de liquidez. Si tú ahora mismo no tienes liquidez porque te has quedado atrapado, lo único que te queda es esperar a que esto en algún momento suba. Y cuando esto sube, tienes que empezar a aprender a sacar ganancias y construir tu portfolio con liquidez. Y si no sabes hacerlo y tienes ganas de aprender, te puedes formar con nosotros, tienes aquí abajo toda la información que necesitas. Y paso número 4. Una vez que se crea un portfolio a partir de mediados de septiembre con 4, 5 altcoins, con FDV de 1 y que estarán absolutamente reventadas, que tengan alguna divergencia alcista en semanal, se mantiene el 40% de liquidez y en el momento en que el mercado suba, pues se sacan beneficios y se amplía ese portfolio para estar cada vez más líquido. Y cuando una persona tenga más liquidez, el paso número 5 ya es diversificar. Utilizar, utilizar esas ganancias para diversificar, para no meter todos los huevos en la misma cesta. Puedes diversificar yendo a metales precioso, por ejemplo, nosotros invertimos mucho en oro y en plata. Puedes diversificar yendo a renta fija, puedes diversificar en real estate, pero es importante que saques ganancias, porque si no, todo se queda en el aire. Y cuando hay caídas, luego te quedas pillado y rezas. Y rezar no es invertir. Aquí te recuerdo que si quieres apuntarte a nuestra newsletter, la tienes aquí, te vas a nuestra página web de Fórmula Cripto, clicas en ese newsletter, es gratis. Entras aquí, espera que me pongo un poquito más arriba, te vas abajo y verás que tienes una clase gratuita. Si te registras, te apuntas a nuestra newsletter, clicas aquí, dejas tu nombre, tu apellido si quieres, tu email y vas a estar apuntado. Puedes descargarte esta clase, donde justamente vamos a hablar de cómo crear tu porfolio en 10 minutos, con esos conceptos que hemos hablado antes. Y vas a recibir una newsletter todos los lunes, alrededor de las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, hora española, con información sobre el mercado. Todo eso es gratuito. Y si no te gusta y no quieres recibir ese correo, te das de baja y listo. Y luego ya si te quieres formar con nosotros, aquí tienes toda la información. Te invito a echarle un vistazo porque hay clases semanales, que de momento son todos los jueves, donde analizamos el mercado y sobre todo le damos formación y seguridad a la gente para que puedan operar por su cuenta. Bien, pues hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy, donde hemos analizado el mercado y también hemos visto algunos indicadores y algunas métricas para ver qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas y cuál es el plan de acción a partir de septiembre. El plan de acción de momento es esperar. Eso. Ese es un plan de acción. Esperar y ver qué es lo que pasa con la dominancia de USDT. Hay que esperar a que tenga una reversión, que suba todo lo que tenga que subir y cuando realmente el cuchillo ha caído hasta el fondo, ahí sí se pueden plantear entradas y ahí sí se puede utilizar toda esa liquidez que llevamos meses acumulando y que llegará un momento donde hay que utilizarla. Pero hay que esperar a ese momento. Mientras tanto, si este vídeo te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos y, por supuesto, que lo compartas con amigos, con familiares, con todas aquellas personas comprometidas con el aprendizaje y con seguir creciendo. Y nada más, como siempre te deseo, muy buen verano, muchos éxitos y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.